ahora mismo muy buenas tardes antes que nada pues bueno muchas gracias por permitir que de esports méxico forme parte de este gran espacio que es mundo tech donde la tecnología pues bueno nos vamos a unir fuertemente con el tema de los videojuegos y los esports y por supuesto siempre les vamos a traer información fresca y lo mejor que tenga que ver en esta industria pues bueno ya entrando en materia pues bueno arrancó si es 2021 de manera virtual y como ustedes sabrán bueno hay muchos lanzamientos pero el mundo de los videojuegos no está exento en el tema de los anuncios y en el primer día se acaba de dar a conocer que la compañía el y a través de sus televisores de nueva generación van a permitir que de manera nativa se pueda instalar la aplicación este día de la compañía google que es esta plataforma que nos permite descargar videojuegos de los más recientes sin necesidad tener una consola pero qué les parece si vamos a ver el anuncio que hizo el y y por supuesto lo que les traemos aquí desde de esports méxico pues como les comentamos la noticia hizo boom en si es virtual 2021 los voceros de el y dieron a conocer que después de que stadia llegue a google tv serán la primera compañía que fabrica televisores en soportar de forma nativa la plataforma de juego en nube de google a través de su sistema operativo web o es con ello la comunidad gamer podrá acceder a los juegos premium en sus televisores de última generación los cuales se vuelven más atractivos con la compatibilidad 4k y el sonido envolvente 5.1 para los usuarios de stadia pro esta plataforma de videojuegos en nube permitirá a los clientes jugar instantáneamente y tener acceso en sus televisores a títulos del momento como cyberpunk 2077 assassin's creeds valhalla y what's dogs legend solamente utilizando un control stadia y sin necesidad de algún hardware adicional u otras descargas de juegos eso sí tendrán que pagar mensualidad que cuesta 10 dólares para tener este servicio que es alrededor de 200 pesos mexicanos el g planea lanzar este servicio en la segunda mitad de 2021 en las lg smart tv como una aplicación descargable de lg content store en los países donde stadia ya tiene presencia la plataforma en vd videojuegos de google ofrece más de 130 juegos y se agregan más regularmente los títulos se pueden comprar individualmente o los gamers pueden solicitar una serie de títulos para jugar gratuitamente con una suscripción a stadia pro que incluye descuentos exclusivos y resolución de hasta 4k los televisores lg oled 2021 cunet mini led y los nano cel mejorados serán los que contarán con la app de stadia y llegarán a méxico en el segundo trimestre del año si quieren conocer más del mundo de los videojuegos y los esports síganos en de esports mexico puntocom y y y y y y y